Exacto, estamos con Rosario Lema, otro de nuestros móviles. Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Buen mediodía, Humberto Natalia. Así como señalaba anteriormente Natalia, las autoridades de ACE, encabezadas por su presidente Leonardo Cipriani, del Ministerio de Desarrollo Social, encabezadas por Martín Lema, recorrieron precisamente uno de esos tres centros nocturnos de atención especializada, que pasarán ahora a ser de 24 horas con un cupo para 60 personas. Uno de estos tres centros va a ser de atención mixta. Estamos hablando de atención a personas con consumo problemático y problemas de salud mental. En este caso, el presidente de ACE destacaba precisamente, Leonardo Cipriani, la importancia de este tipo de atención para las personas con consumo problemático. Por otra parte, debemos indicar que en horas de la mañana, dado que este centro va a estar abierto las 24 horas, en horas de la mañana y de la tarde se van a estar brindando talleres para, de algún modo, también ayudar a estas personas. Pero vamos a escuchar lo que decía Cipriani al respecto. Estamos tratando el problema de base. Casi siempre, en su gran mayoría, el problema de base está en el consumo de sustancias, con temas de adicciones y también con la patología mental. Por eso es que este tipo de políticas están siendo dirigidas de esa manera. Y lo que trata es, aparte de que la persona va a estar en un lugar, y que quiero remarcar lo decoroso del lugar, con el apoyo de toda la protección social, como son con los trabajadores sociales, también van a tener trabajo con la parte de salud mental, con psiquiatras, con consultas, y también, lo que es muy importante y nuevo, con atención psicológica. Pero no solo psicológica a nivel grupal, sino que consulta individual con cada uno de los pacientes. Cabe aclarar que cuando hablábamos personas con consumo problemático, estamos obviamente haciendo referencia al consumo problemático de drogas, de estupefacientes. Por otra parte, como le señalaba anteriormente, también hubo otras autoridades en este caso de ACE. Nos referimos al vicepresidente, Marcelo Sosa, quien hizo alusión a lo que fue esta denuncia presentada en las últimas horas por el diputado Martín Sodano, sobre presuntas irregularidades con aspectos delictivos, como decía el propio legislador, en el hospital Maciel. Sosa aclaraba que, bueno, esa denuncia no abarca a esta administración. La Fiscalía, por lo que tomamos conocimiento, se refieren a hechos ocurridos desde 2013 al 2016, no involucran a esta gestión. Nosotros desconocemos formalmente cuál fue la denuncia presentada. Sin duda que estamos a la orden de lo que Fiscalía o el propio diputado nos quiera acceder, nos quiera arrimar la información. Y ACE va a estar dispuesto a trabajar el tema. Nosotros ya hemos presentado denuncias en el año 2021 y 2022 por hechos ocurridos en el hospital Maciel, denuncias penales en Fiscalía, que el propio diputado ayer también hacía hincapié en ellas, que eran sin perjuicio de ellas, es decir, que nosotros estamos dispuestos a lo que Fiscalía entienda necesario y oportuno. También estuvo presente el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien obviamente destacó la importancia de estos centros, que se brinda atención a toda la temática de la salud mental. Pero también se refirió a la invitación que se cursó a diputados y senadores de la Comisión Especial de Población para que asistan el próximo viernes a Linda a efectos de interiorizarse en todo lo atinente al plan de alimentación que está llevando adelante la cartera y que ha sido duramente cuestionado tanto por parte de las organizaciones de Ollas como también por parte de legisladores del Frente Amplio. Bueno, Lema decía que ahora espera que concurran, que asistan, que vean in situ y que también, si así lo desean, se alimenten con lo que se da a todas las personas. Haciendo una valoración en forma virtual de algo tan sensible como es la alimentación. Y en realidad es un plan que es inédito porque nunca se hizo un plan de estas características con esa llegada territorial, con esa dinámica en la entrega, con los componentes nutricionales que está llevando adelante el INDA a través de la propuesta alimentaria y que se brinden los 7 días de la semana. Que esto también es una novedad. Entonces, como estamos realmente muy orgullosos del trabajo del equipo, que el equipo diseñó, que el equipo implementó una línea de acción de estas características, nosotros queremos que vayan, que de primera mano puedan conocer tanto la calidad del alimento como el desarrollo del plan en sí. Y vamos a pasar todos los puntos de distribución que se lleva adelante el PAC, por parte del PAC, para que en el día que quieran, en el día que quieran, puedan hasta de sorpresa caer en estos puntos. Bueno, ahora sí, la última pausa. Última pausa. Se viene el profe Serra para confirmarnos seguramente lo que ha...